¡Dale! ¡Dale! Sobre todo el tema del tiempo Siempre lo corta el 21, me tiene que decir Mira, vamos a estar tomando el tiempo que se fue lo que se tiene que jugar Porque nos pasa todo el partido Depende, igualdad El último 25 y el último por donde el 25 y el último por donde el 27 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ah, están allá! Voy a hablar con los episodios de Ibeco ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Cuido! ¡Bien! 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 ¡Pese vuelta! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Lucio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! Atras, atras! Bien, bien. ¿Qué? ¡Vale! 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 Che, pero... ¿Sabés cómo hacer los jumbres? No mandan en centro. ¿Por qué? No, tipo... Ponen un chabón afuera de gallo, y mandan en el centro de ese chabón. ¿Cómo? Muy bien, Ráez. Ah, vale, gracias. ¿Ah, sí? No. Ah, sí. Muy bien, muy bien. ¿Puedes? ¡Vale! 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 Muy bien, Mállen! Vale, a ver... Y away... Sí... ...la redice y me estuvo... No, a la otra vez se estaba caiendo. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gear! ¡Gol! ¡Gol! ¡ Benefit! no me parece que más caca no me gusta nada, nada mejor jugada de la jugada ahora después se le encuentro con otra vuelta si te quieras hay una foto de tipo rey pero estamos nosotros marzola de los rey y nico rey uuuu 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 se picanteo y si lu uuuu 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 , ese meica lloro porque si no me movim No, no. ¡Bien Franco, bien Franco! ¡Bien Franco, abrí! ¡Bien Franco, bien Franco! ¡Bien Franco, tranquilo! ¡Atras! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.